Una de las relaciones más polémicas de la farándula es la que mantienen Eugenio Derbez y Victoria Rufo, ya que a pesar de que en muchas ocasiones han manifestado que su enemistad es cosa del pasado, en ocasiones no pueden evitar hacer un comentario que llama la atención. Recientemente, una noticia sorprendió a muchos fans del comediante, ya que en días pasados la actriz, de 56 años, dejó en claro que no tiene la menor intención de ver la nueva cinta en la que participa el padre de su primogénito, y Derbez respondió a esta afrenta con su característico sentido del humor. Cuando el exitoso comediante fue interrogado por la prensa acerca de lo que pensaba de la respuesta de Victoria Rufo para su cinta, el también productor mexicano expresó. Es que ve al Grinch en el espejo todos los días. Pese a lo anterior, Victoria había declarado para los medios de comunicación que ya no tenía rencor ni ningún otro sentimiento hacia Derbez y señaló. Ya pasó a la historia, y ni para bien ni para mal, o sea, no hay ni rencor, ni odio, ni nada, cada quien su vida, yo siempre deseo bien a todos, a toda la gente, a todo el mundo. Hay que recordar que uno de los temas que más tocó Victoria Rufo sobre su divorcio con Derbez fue que ella siempre se hizo cargo de casi todos los gastos de su hijo mayor, e incluso acusó al comediante de haber simulado una boda entre ellos en los años 90. Con información de Radio Fórmula, Instagram y Laneta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.